¡Hola! Soy Querubere y te doy la bienvenida al episodio número 23 de Querubere y su familia cúbica y estoy aquí en no sé dónde buscando un nuevo hogar cerca de una aldea, bueno buscando más bien una aldea para poder pues poner un nuevo hogar. Tengo esta textura que no es la correcta, espérenme, denme un segundo, opciones, paquete de recursos. Se quedó esta aquí, ahí está. ¡Listo! ¡Listo! Esto va a andar cambiando de texturas y de versión de Minecraft o de carpeta. Me da muchos problemas de repente. A ver, vaquita, muere. Uy, 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 me da tirones esta textura. ¿Saben qué? Que se me hace que vamos a dejar la textura anterior. Uy, 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 miren, miren qué tirones me da solo de cambiar la textura. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? A ver, vamos a cambiarla nuevamente. Opciones, paquete de recursos. A ver si no me crasheé el juego, ¿eh? Espero que no, pero vamos a ver porque, bueno, tengo una suerte. Era esta. ¡Listo! Vamos a ponerla solo por este momento, solo en esta ocasión. Perdón, es que acomodo mis auriculares. Solo en esta ocasión para ver... ¿Ve la diferencia? O sea, no me... Ah, sí, sí me da tirón. Sí me da tirones. No hay diferencia alguna. ¡Hm! He sido timada. Vamos a poner entonces encima opción, paquete de recursos, la que ya estaba para que se mezclen y esté así como más... más divertido, según yo. Sí loca, ¿verdad? Yo sé. Yo sé. Vamos, vamos. Listo. Volver al juego. Como que juntas le echan más ganas, ¿no? ¿O no? La verdad no sé. ¡Uy, uy! No, no le echan más ganas, me da tirones. Es una locura. A ver, vamos a matar vacas de rápido porque queremos buscar una aldea. ¿Dónde estamos? Hacia allá hay una aldea. Hacia allá. Vamos para allá. ¿Pero esa ya la exploré yo? No, la aldea que yo exploré está hacia el norte. Sí, vamos a ir hacia esa zona que es norte-sureste. ¿Hacia el este? ¿Es el este? ¿O es el oeste? El salvaje oeste. Vámonos. Ah, pero quería matar vacas, quería matar vacas. Vi muchas vacas aquí y de pronto ya... Se huyeron. Se huyeron. Se fueron. Se fueron. ¡Qué locura! ¿O cayeron aquí? Uy, 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 qué tirón, qué tirón. Uy, 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 ¿saben qué? Me voy de aquí, me voy de aquí. Esta zona está peligrosa. Vamos a ver, entonces, yo voy hacia el sur. No, hacia el... Uy, a ver. Uy, frena, frena, frena. X. Hacia allá. Hacia allá. Y si allá es el norte. Sí, voy al norte, no, según esto. Uy, ¿qué pasa? Uy, uy, ahí no voy a poder. Por allá. ¿Se puede subir por aquí? No. Uy, 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 una cueva. Por acá, por acá, por acá. Uy, 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 uy. No, no, no. Es que me da tirones. Me parece que no voy a poder pasar por aquí, ¿verdad? Vamos por allá. Vamos a tener que bordear por esta zona. Porque la moto no va por debajo del agua. Miren, aquí están las vacas. Vamos por allá, que aquí hay agua, según yo. Sí, mira, aquí también. No importa. Vamos por acá. Uy, 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 se está haciendo daño mi... Mi moto. Uy, mi moto, mi moto, mi moto. Estoy aquí atorada. Ay, ay, no, 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 no. Por allá no. No. Si se puede por allá, estaría ideal. Pero uy, uy, sí se puede, sí se puede. Avanza. ¿Ya lo puedes? Ya lo puedes. Vamos, moto, tú puedes. Cuatrimoto. Está terrible, ¿eh? No sé que es por las texturas. Déjenme quitar opciones. Paquete de recursos. Vamos a quitar esta que creo que me está dando conflicto. No sé, tengo esa sensación. Ah, qué locura, se los juro. ¿Por qué? ¿Por qué sí tengo tantas ganas de jugar? ¿Por qué Minecraft me... me odia? Ay, ay, ay. No, es que ¿por qué es tan complicado jugar Minecraft y ponerle mods y todas esas cosas que nos gustan? Oh, pues. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, moto. Ahí está. Súbete. Allá. Vamos hacia allá. ¿Dónde estaba la aldea? A ver, extendamos esto. Estoy... Sí, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. No encontremos un hoyo más agua. Yo creo que está bien. Avanza, 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 avanza. Tú puedes, tú puedes. Ahí está. Llegamos a una aldea. Esta aldea sí debe de ser nueva. A menos que me conozcan. Ahorita les preguntamos. ¡Avanza! Se queda atorada. ¿Es por tanta rama? A ver. ¿Te vas a quedar aquí, moto mía? Mientras investigo, exploro. No, yo no había venido. Hola, granjero, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, miren, no habíamos venido aquí. Entonces vamos a descubrir una mano para empezar a saludar a todos. A todos los que se puedan. Pues la textura está muy bonita. Hola, guardia. Hola, ¿tú quién eres? Dylan. Es tímido. Interactuar. Un saludo de mano. Dice, eso fue un estrechamiento de manos firme. Camila en la granjera. Hola, ¿qué pasa? Todos me saludan. Me vuelvo loca. ¿Qué hacen aquí todos reunidos? ¿Con quién? ¿Quién eres tú? ¿Eres el padre? Toño el sacerdote. Sí, es amigable. Interactuar. Un saludo de mano. ¿Qué dice? Ojalá todos fueran tan educados. Bienvenido. ¡Ay, qué bonito! Mira nada más cuánto desastre. No tengo agua para quitarles todo este polvadero. Hola, amiga. ¿Me recuerdas a una minera que perdí? Ah, no. Diana la minera. También es minera. Es extrovertido. Interactuar. Contemos un chiste. Dice, esa es buena. Interactuar. ¿Qué más podemos hacer? ¿Saludo de mano? Charlar. ¿En serio? Jamás lo había escuchado. Sí. ¿Tú quién eres, Mac? Hola, Mac. No eres el de la manzana, ¿verdad? Es serio. Saludo de mano. Dice, fue agradable de tu parte que vinieras. Oh, sí. Hola, Britney, la bibliotecaria. O algo así leí. A ver, aquí hay machos. No me miren así, ¿eh? No me miren así. ¿Tú cómo te llamas? Álvaro. Ay, Álvaro se va. No lo aparten. Quiero conocerlo. Ah, Toño. Toño el granjero. No, es serio. Interactuar. Saludo de mano. Buen día. Pues buen día, Toño. Contigo no más, niño. A ver, ¿quién más está ahí escondido? Tú, tú. ¿Quién eres? Álvaro. Tú eres Álvaro. Y eres granjero. Eres irritante. Interactuar. Saludo de mano. Dice, ay, me lastimas la mano. Sí que eres irritante, ¿eh, Álvaro? A ver, vamos a ver quién más. ¿A quién más, perdón? Encontramos por acá. Ahí, ahí, ahí. Alguien. Tú, no te vayas. Tú. Y también es granjero. Porque hay muchos granjeros. Alguien está enfadado por aquí que le sale un mito. Hay muchos granjeros aquí y ni siquiera he checado sus cultivos. Tú, 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 tú. No, déjame. Aquí. Tristán. Hola, Tristán. Es tímido. Interactuar. Saludo de mano. Fue agradable de tu parte. Tímidos. Irritables. El sacerdote es amigable, me parece. No sé, se me hace que buscamos otra aldea. No hay muchos pobladores aquí. O uno, uno mínimo. Uno que digas... Aquí me quedo. A ver, ¿usted? Guardia. No creo que convenga un guardia o sí. Ese motivo. Interactuar. Saludo de mano. Nunca te he visto por aquí antes. Buen día. Buen día. ¿Podemos charlar? Mira, yo no soy de por aquí. No sé qué quieres decir con eso. Que no soy de por aquí. No soy de por aquí. Estoy buscando ser de... Ser de algún lado. Pertenecer a alguien. A una aldea. Ay, sí. Yo no soy de aquí. Ni soy de allá. Esta aldea no me convence. Vamos a abrir el mapa. Tal vez encontremos otra hacia esa zona. Sí, vamos a avanzar un poco más. Porque... A ver, mapa otra vez. Hacia allá. Hacia allá quiero ir. Hola, señor pollo. Eticopel, eticopelón y peludo. Mira, aquí hay más pollitos. ¿Por qué me atoro? Hay pajaritos. Son las hierbas, ¿verdad? Que me frenan. ¿O qué? O mejor, ¿o qué? A ver. O es el lag. ¡Uy! Es el lag. Moto, concéntrate. Vamos a hacer esto bien. Vamos por allá. Elefantes. ¡Uy! No, no, no. Aquí hay un río que no podemos cruzar. ¡Uy, uy! Choqué con el cacto. Mapa. Bueno, pues tenemos que atravesar de alguna manera. Iba a ser por aquí. Iba a ser por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! Se lastimó mi moto. ¡Ay, moto mía, moto mía! Sube, 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 sube. Ahí está. Sube tú. ¿Y yo por qué no puedo subir en ella? Ahí estoy. ¡Otra vez! ¡Qué relajo, eh! Ojalá esta moto fuera realmente todoterreno. Ojalá. A ver, ¿puedo entrar? Sí. Ahí está. Puedo subir, perdón. ¡Ay, mentira! Hay que dormir. Shift y a dormir porque está siendo de noche. Esto sí va a estar gacho. Solo puedes dormir de noche. ¡Ocúltate, Sol! ¡Ocúltate! Y tú, pajarito, no me hagas mucho ruido porque tengo un sueño ligero y si estás ahí cantando toda la noche no voy a poder dormir. Ahí está. Bien, 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 bien. Pues esta isla, esta aldea no me latió mucho pero tenemos suerte de que instalé el mod aquel de muchas aldeas entonces vamos a encontrar alguna. Eso lo van a ver. Definitivamente. Entonces, a ver, abrí, abrámanse esto y vámonos hacia allá. A ver, pues, vámonos. Y ni siquiera me hice el teleporter para poder volver a casa. Solo me confié de la marca que ya tengo. Bueno, pues, ¿vas a andar bien o no, moto? Cuatrimoto. Se me hace que ya no tengo gasolina. ¿Cómo puedo checar la gasolina? Me atoré. Ey, estoy atorada. Y ya no enciende mi moto. ¿Se me acabó la gasolina? No. Y ya no puedo... No puedo avanzar. A ver, moto. Avanza. Sí, 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 avanza, sí, avanza. Uy, uy, el cacto. Bueno, algo malo pasa con mi moto, ya les digo. Que no está funcionándome. Miren, me quedo como atorada. Y está como raro. Está loco. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta moto del conchale? Uy, perdonen, no quería. Bueno, sí quería. A ver. Ahí está. Uy, nos movió esa víbora. Esa víbora canalla. Algo muy malo le pasa a mi moto. O es porque está generando el mundo, es verdad, esta zona es nueva. Echemos un vistazo. No hay una aldea. Pero hay otra cosa más loca que una aldea. A ver, avanza, 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 avanza. No te me quedes. Motito, motito. Motito, motito. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es esto? Que alguien me explique. Esto es un templo. Pero esa pirámide de proporciones impactantes. Uy, 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 uy. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, moto, neta. Cuatrimoto, 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 dije. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. A ver. Uy, uy. ¿Hay aldea cerca? No, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Qué he encontrado? Hay una aldea detrás. Vamos. Uy, uy, uy. Te vas a dar en la torre. Y la moto ya no va a avanzar. Sí avanzó. ¡Avanza, moto! ¡Avanza! Vamos, moto, vamos, vamos. Tú puedes. ¿Por qué no avanzas, moto del conchale? Está una aldea aquí. Hola, elefante. Con permiso. Uy, lo empujé. Lo atropellé, mejor dicho. A ver. Vamos, vamos. Aquí. Aquí es la cosa. Aquí es. Es una mini chiqui aldea, ¿eh? Pero mientras tengan a un hombre que valga la pena, la podemos ver como una aldea enorme. Ya. Quédate aquí. Caramba. Shift. ¿Dónde está mi moto? Esa moto, ¿qué le pasa? Se le está acabando la vida. ¡Qué locura! ¿Qué lugar es este? ¡Hola a todos! A ver, déjenme poner esto por acá. ¿Dónde? No tengo espacio para nada. Mochila, mochila, mochila. Ahí está. Vamos a meter cosas aquí, como esto, esto, esto. ¿No había metido algo más en la mochila? Tengo un bote por si hay que navegar. Y ya con eso, ¿no? Uy, uy, ¿qué hago? Eh, a ver, mi mochila la ponemos por acá. Y vamos saludando. Ey, ey, no se muevan, no se vayan. Ey, ey, hola, hola, ¿son puros guardias? ¿Aquí solo hay guardias? Tienen cultivos. Aquí solo hay guardias. Ah, no, está el padre. ¿O quién eres, el bibliotecario? ¡Tito el bibliotecario! Es irritante. Pero igual me voy a presentar, Tito. Saludo de mano. ¿Apritas mucho? Pues sí, es que comí bien. He comido muy bien pura carne de puerco. Solo está ese muchacho. Los demás son soldados. Vamos a ver de este lado. ¡Qué loco! Una señora avestruz. Ojalá que no tenga un bebé por aquí cerca, porque si no me va a querer pegar. Lastimar, empujar. Aquí hay más. A ver. ¡Uy, uy, uy! ¿No puedo? Pues, ahí está. A ver. ¿Nadie? ¡Vi a alguien aquí adentro! ¡Sí, le prometo! Me da tirones terribles. ¿Qué habrá dentro de esta pirámide? Pregúntome yo. ¿Qué habrá dentro? ¡Uy! Tirones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Unas botas de... No, dos diamantes, un pico de diamante, y vi unas botas, ¿no? Botas de hierro. ¿Y el cofre donde deberían de estar? ¿Pero qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Es un pueblo fantasma! ¡Ay, sí! Todos huyeron y solo se quedaron los guardias. ¡No me lo creo! ¡Qué locura! ¿Viste esto, elefante? ¿Viste esto? Sí, que lo veo. ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Se parece a mi hija! ¡A Yami, creo! ¡Hola! No te vayas. Te pareces a alguien que conozco. ¡Saludos! Ella es pasivo, humor pasivo y es amigable. Alexis, la bibliotecaria, eres una pequeñita. Salúdame y dime cómo estás. Saludos, saludos. No te vayas, no te vayas. Quiero conversar contigo. No te vayas. Interactuar, charlar. Eso está bien. ¿Y qué pasó después? ¿Me preguntas si te vas? No te entiendo. No te entiendo, amiga mía. Alexis, no te entiendo. Pues solamente hay estas dos casitas, según esto. A ver, ampliemos el mapa. Sí, solo tiene estas dos casitas. Necesito espiar qué hay dentro. Necesito echar un vistazo. Así que vamos a quitar la arenisca de aquí y vamos a echar un vistazo qué hay dentro de esta pirámide. ¿No hay nada? ¿Es una pirámide sólida? No. No lo creo. No, voy a ir a la parte de arriba. Voy a ir a lo más alto, pero espera, no quiero que aquí les aparezcan cosas locas. Las voy a iluminar un poquito. Vamos a la parte de arriba, a lo más alto. Eso está loco. Debe de haber algo dentro, debe de haber algo, yo insisto. Perdón. Nunca me había topado con algo así y es porque, bueno, tengo el mod aquel de las Dungeons. Entonces yo creo que eso es lo que está provocando estas chivas. Mira, ahí hay una entrada o algo así. Déjenme beber. Ahí está. Creo que se me seca mi garganta. Vamos a abrir por aquí. Tal vez no es la mejor idea. ¡Uy, uy, uy, uy! Un espadón de esqueletos. ¿Y no hay más nada? ¿Y no hay más nada? Tengo que entrar a la pirámide a ver qué encontramos ahí, pero de verdad quiero saber qué hay aquí adentro. Debe de haber algo. No puede ser que esto es sólido y ya. Solo una decoración y ya. O sea, no me lo creo. Debe de haber algo dentro. ¿O sí? No hay exactamente nada. ¡Qué locura! Tan bonito que se ve. Uno se imagina que se va a encontrar aquí aventura, acción, muerte y destrucción. A ver, pues, vamos a salir. No hay nada aquí. Más que un spawn de esqueletos. Eso está loco, ¿no? Está súper loco. Uy, 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 tirones, tirones. Vamos a la pirámide, entonces. Rápidamente vamos corriendo. Y salta y corre, y salta y corre. Me hubiera traído la cuatrimoto. A ver si no la pierdo. Y esto, ¿qué? Esto nada, ¿verdad? Nada. A ver. Uy. ¿Por acá? ¡Uh! Uy. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¡Ay, ay! No, malo, malo. Y el otro está ahí adentro, ¿no? ¿O es el mismo? ¿Corrió tan rápido? Nah. A ver. Creo que es el mismo. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? ¡Asómate! ¡Asómate! No hay nadie más, solo un esqueleto. Es que los creepers son los que más me preocupan. Vamos a iluminar solo un poquito en lo que obtengo los materiales de aquí adentro y ya. ¿Es por aquí? Sí, 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 es por aquí. Bien. Voy a poner el shift por cualquier cosa. Bajamos, 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 bajamos. Y encontramos libro encantado, filo 3, lingote, carne podrida, hueso, lingote. ¿Tengo hacha? No. ¿Tengo hacha? ¿Hacha? No. Pues ni modo. Para llevarme los cofres. Ahí está. Para que no me explote la dinamita. Esperen. Esperen que un creeper me spawnea y ¿pa qué quiero? Ahí está. Perfecto. Lo tomemos, lingote. Ah, pues. Aquí. Aquí, aquí, aquí. No hay diamantes. Los diamantes estaban en la aldea. Y vamos a poner esto para subir cuando bajemos de aquí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Tomamos toda la TNT. Y yo creo que ya dejo esos cofres ahí. Vamos a regresar. Los dejo ahí. Vamos a seguir en busca de la aldea. Sí. Y yo venía de... ¿De dónde venía yo? ¿De aquí? ¿De aquí, no? Según yo. Sí. Sí, sí, sí. Mi moto, mi cuatrimoto está por allá. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Tú hiciste ese ruido? ¿No, verdad? ¡Qué miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué miedo! A lo mejor es de aquí adentro. Pero ya piqué y no, no hay entrada. ¿Ven? No hay nada que... ¡Oh, elefante! No me asustes. ¡Uy! Tremendos tirones, pues. Necesito bajarle la calidad a esto o la... Los fraps o esto, la distancia. En fin, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos por la cuatrimoto. Y yo creo que vamos a adentrarnos más en... ¡Ay, hay otra pirámide! ¡Miren! ¡Vamos allá! ¿Dónde dejé mi cuatrimoto? Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Vámonos allá. Sí, señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí solo hay, este... Soldados. Solo hay soldados. Aquí, 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 aquí. ¡Ah, es el elefante el que hace ese sonido tan feo! Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Pero pues... No me gusta que se atore así. Es que es una locura. ¡No! ¡Ya me dio la alarma! Mira, no me puedo mover. Ahí está, ya me moví. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, no! Ahí estamos, ahí estamos. A ver qué hay en esta... En esta pirámide. ¿Por qué me atoro? ¿Por qué me atoro de esta forma tan loca? No entiendo. A ver, avanza. Ahí. Ahí quédate. No, aquí. Aquí quédate, aquí quédate. Ship. Mi moto tan buena que salió en el episodio anterior y ahorita está dándome problemas. Me está queriendo complicar. Contigo no. Contigo sí porque estás en mi camino. ¡Muérete! No sé, quiere morir. A ver, pongamos antorchas. 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 ¡Uy! Antorchas. Y si aquí hay un creeper, ya valimos queso. Corre. Antorchas. Antorchas. Ah, que es el elefante. Tranquila, tranquila, tranquila. Es el elefante. Ahí está, antorchas. Ahora vamos a bajar. Es por aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bajamos, 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 bajamos. ¡Uy! ¿Pero qué me quedé? ¿Qué me pasó? Estoy fallando, estoy horrible. Fuera tú y tú ahí. Hierro solamente. Que diga oro. No. Aquí. Bueno, aquí sí hay hierro. Diamante, solo uno. ¡Qué tristeza! Oro. Pues mucho oro, ¿eh? Para otra cuatrimoto. Vamos a subir por aquí. Pero hay que quitar esto entonces, si no, no vamos a poder subir, creo. Ahí está. Vamos, 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 vamos. No hay tiempo que perder, hay que saquear y huir. Uy, me pasé por uno. ¿Yo por dónde entré? Por aquí, ¿no? No. ¿Por dónde entré? Por un costado, por un costado. Por uno de los costados. ¿Es de noche? No. ¿Y dónde están los costados? ¿Eh? ¿Epa? ¿Por dónde entré? Ah, por aquí, por aquí. Qué locura. Sí, ya es de noche, ya es de noche, ya es de noche. Vamos a dormir. Bueno, ya se está haciendo de noche. Tengo que dormir porque no quiero perder todo. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren? Aquí. ¿No hay serpientes? Y no me van a picar. No, mozola. Ocúltate ya para que yo pueda dormir. Ahí veo una aldea. Déjenme extender el mapa. Sí, miren, hay otra aldea. Ahí hay una casita extraña. Vamos a visitarla en el siguiente episodio porque este ya, ya, ya se terminó. Ya se terminó. Bien, tomemos nuestra camita y despidamos esto. Hacia allá es hacia donde vamos a ir. Hacia la casa que está del lado de allá, miren, atrás de mí, a mis espaldas. ¿Saben qué? Vamos de una vez y ahí ya despido el episodio. Sí, señor. Ay, no me puedo subir. Súbete. Hacia allá. Ay, pero que no avanza bien mi moto. Tengo problemas. Ya me está acabando la gasolina, el combustible, todo. Mira, mira, no me avanza, no me avanza. Tal vez si le ponemos a este. El shift. No. No. ¡Avanza! ¡Avanza mi moto, avanza! Y no avanza. ¡Cómo me choca esto! ¡Oh! No, no te buques, por favor. Tenemos que despedir el episodio. Y ve, se atora aquí. Vamos, vamos. No te detengas, no te detengas. No te detengas. Dije, no te detengas. Pero hasta parece que dije, detente. Miren, es una aldea diferente. ¿No? Oye, yo la veo diferente. ¡Avanza, avanza, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Pues, ¿qué tipo de gasolina le puse? Esto es magna. Vamos a matar serpientes antes de que ellas nos piquen a nosotros. Ahí está. Una menos. Dos menos. Ah, no, ¿verdad? Todavía no. ¡Uh! ¡Tirón! Dos menos, ahora sí. Y tú también. ¡Uy! Esa sí picó. Esa sí me picó. No puedo tomar los huevitos. Ya no tengo espacio. Pues, hacemos espacio. ¿Qué pues? ¡Que no! Tú aquí y tú acá. Ahí está. Y vamos a meter los diamantes, las botas, esto, 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 esto. Mientras tanto. Y, y vamos a poner la mochila por acuyá y a comer algo antes de presentarnos a los aldeanos. Ay, déjenme matar más. Más serpientes. Más serpientes. Muchas, muchas serpientes. Mueran, 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 mueran. Es que estoy en el desierto y por lo tanto hay tantas. ¡Mira, huye! Ella no es agresiva. Ni modo. Vamos pues a saludar y a conocer que te quitas, huevo, de aquí. Vamos a ver a quién encontramos por acá. Salta. ¡Mentira, mentira! Eso lo hacemos en el... ¡Qué bueno que vibró mi teléfono! Eso lo hacemos en el siguiente episodio. Voy a despedirme aquí. Déjenme matar a esta serpiente. Porque mientras me despido me va a fastidiar. Miren, estoy envenenada por causas de esa serpiente. Ahora sí. Ay, no, así, ¿no? Ahora sí. Yo me despido. Los quiero mucho, mucho, Tote. Por favor, cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ay, hay un chico que se ve guapo y le gusta el verde! Se me hace que sí, ¿eh? Déjenme tomar una foto. ¡Sí! Pues me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Miren nada más. Entre que encontramos cosas que no valían la pena. Y al parecer es tal de esta coqueta. Ya vemos otro macho. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a ser la familia cúbica. ¡Me despido! Cuídense, por favor. Adiós y gracias por ver este video. ¡Adiós!